¡Hola pequeños! Bienvenidos al tercer capítulo de Emi Revki Drag Race. Pequeños, antes de empezar, les recuerdo que el ganador de la primera temporada de Emi Revki Drag Race se llevará 10 millones de vallas en efectivo y también la corona de la primera temporada, al igual que una varita mágica para poder guardar sus icónicos atuendos, pequeños. Pequeños, ya estamos en el tercer capítulo que significa esta ocasión, los pequeños participantes nos darán dos looks. El tema de esta pasarela del día de hoy es la más Fairy Fairy Rosa Sakura, o sea, que van a ser dos looks. El primero van a mostrar lo más rosa que tengan, lo más rosa Fairy Fairy Eleganza Extravaganza o crrrr. Y el segundo look se tratará de ser la más Sakura. Lo dejé a su interpretación como ellos quisieran, les dije, sean Sakura y van a ser lo que ellos crean que sea. Pequeños, nada más nos quedan tres participantes. Después de este capítulo tendremos el top dos. Así que, pequeños, recuerden abajo poner en los comentarios quién es su participante favorito, quién es el pequeño que quieren ver ganar, qué team son. Pónganlo abajo en los comentarios porque me encanta el héroe y el chisme se pone súper bueno, pequeños. Así que, vamos a empezar. ¡A darle! ¡A darle! ¡Yes! ¡Ambo, come through! Sakura Car Capture Edition, mírala, de rosa con cositas en la cara que tiene. ¿Qué es eso? Testículo. ¿Qué es eso? Tiene como rosas fresitas, me encantó. Y la varita le da toque de Sakura Car Capture. Ambo, la más Sakura Car Capture. Toma trapo, chata trapo, la chucha elegante. Libérate. Regresa a la forma humilde que mereces. Just come through. Ok, mamá. ¡Ocurr! ¡Ay, no! Me encantó. ¡Las alitas! Súper kawaii. Elegance extravaganza. Fair y fair la más rosa. Amé. Ghost la más angelical ready para todo en rosa. ¡Ay, mira! La Ghost. Esa chica, la Ghost siempre nos maneja dos rubiles en una. Y es la primera vez que no la veo enseñando la cuerpa. Ghost entendió la crítica pasada. Stop relying on that cuerpa. Dijo, yo soy bonita. Yo me he visto. Soy rosa. Ghost aquí dijo, chica, yo traigo rosa y te traigo Sakura. Te traigo ambas. Soy la más rosa. Rosa neón con las dos chuchas. Las bolas esmorgas gigantes en la cabeza. Kawaii, elegante. Muy horizontal la chica. Ven a mi pecado. Yo te invito. Sáltale, bríncale. Moja la chucha. Abre el quimal. Respira. Amé. Muy bonita. Muy rosa. Fíjense que ahorita que lo veo, las bolas de arriba son muy neón, chica. Pero quede ciego de tu belleza. Melanie, ese abanico, chica, para echarte aire a todos. Ve que ellos respiren la elegancia, extravaganza, terciopelo, shivera, do girl. Ese rosa se ve caro y lo saben. Y vean de acá que se ve mucho mejor. Miren. 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 Pequeños, hemos acabado el primer runway que fue rosa, fairy, fairy, elegancia, extravaganza. Ahora sé que hubo mucha Sakura. Sin embargo, ahora ya viene la Sakura. El segundo runway del día de hoy es Sakura, elegancia, extravaganza. A ver qué es lo que los pequeños nos manejan en este segundo y último runway de este capítulo. Así que a darle a ver quién es la menos Rufus Kraken. ¡Empecemos! Ejale, Ambo, Sakura. Sakura. La de Naruto. Elegancia, extravaganza, la más cosplay, la aldea oculta entre las Sákuras. Miren. Un rubil tras un rubil. Eso, chica. La más Sakura, flor de Sakura, flor en el pelo, me abanico la chucha, limpies el kimal. Eso, Ambo. 10 de 10. Elegancia, extravaganza. Amé la referencia. Ejale, Ambo. ¿Cómo se ve así bonita con algodón de azúcar? Se ve muy kawaii. Muy obviamente, Aro, le Sakura, la rama, el sombrero, chica, el sombrero. Tiene una guitarra atrás. Yo te toco. Dime qué canción quiere. La del kimal caliente, yo me la sé. La de Nueagua de Monterrey, yo me la sé. Me encantó. Los lentes, super kawaii. Ejale, Goss. La más. Ay, Melanie, parece como Frick. Miren, con todo y la sombrilla de Sakura, dijo Melanie. Sois flor de Sakura, flor de cerezo, la más floral, la más Sakura, la más kawaii. Sí, traigo vestido de Sakura, muy bonito. Elegal. No, y aparte trae pétalos, chica. Tomen todos. Pétalo para... No, me encantó. Amé. Me encantó todo el kawaii. Se ve muy kawaii, rosa, pastel. 10 de 10. Eso me daré. Pequeños, esto ha sido tan difícil de hacer. Esto de ser juez y decidir quién se queda y quién se va ha sido lo más difícil que he tenido que hacer. Y este capítulo no es excepción, pequeños. Pero después de ver el runway, de disfrutarlo junto con ustedes, les podría decir que el ganador del capítulo o la ganadora del capítulo de hoy, la más Fairy Fair, Sakura, Rosa, Eleganza, Extravaganza, tomado todo en consideración y la decisión final, el ganador, ganadora. Por cierto, si no eres ganador, vas en el top automáticamente porque nada más quedamos tres. Así que, pequeños, la ganadora del capítulo de hoy es... ¡Ambo! ¡Muchas felicidades, Ambo! Ambo, amé tus referencias. Amé que me diste lo que se pidió en cada categoría. La verdad, lo aprecio mucho. Muchas felicidades. Ambo, ya era tu hora, pequeños. Pequeños, ahora es algo triste porque la verdad, pequeños, estamos tan cerca de la final. Pero el bottom de esta ocasión es Melanie y Ghost. Ambas se van a agarrar del chongo a despeinar en este runway final. Como saben, pequeños, les pido a los pequeños con anticipación un outfit, un ovni especial para la eliminación. Cada una trae su ovni y veremos qué ovni levanta el evento y logra hacer que se queden pequeños. La categoría de este último ovni, quizás posiblemente el último, la última pasarela de ellas, es la más colorida. La más colores, la que traiga todos los colores en su bolsillo pequeño. Así que, pequeños, deseenle suerte, apoyen a su equipo y a ver quién arrasa y quién es la que levanta el evento. ¿Quién es la menos? Rufus Kraken. ¡Empecemos! 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 Pequeños, agárrenme vivo que me caigo muerto. No puedo creerlo. Pequeños, no estoy soportando. No estoy soportando. Por favor, agárrenme. Después de ver el runway, después de tomar a consideración todo, pequeños, es tan difícil tomar una decisión. Ya estamos muy cerca de la final y cualquier detallito puede mandarte a la más Rufus Kraken. Así que, pequeños, recuerden que la edición es final y después de ver todo, el pequeño, bueno, la pequeña que se va del capítulo de hoy, quien no formará parte del top 2, de los dos mejores de Emmy Reiki Drag Race, es... Ghost. Ghost. Ghost es la eliminada. ¡Lo siento mucho, Ghost! Así que, Melanie, te quedaste. Eres, junto con Ambo, el top 2 de la temporada de Emmy Reiki Drag Race. Lo siento, pero Ghost no soportó, pequeños. Pero, bueno, pequeños, eso sería todo por el capítulo de hoy de Emmy Reiki Drag Race. Pequeños, los veo en el siguiente capítulo. Recuerden apoyar a sus favoritos, pequeños, y recuerden que esto no se ha acabado. Pero, vemos qué pasa en el siguiente capítulo, pequeños, pequeños. Recuerden que este video les gustó, den like, comparten, suscríbanse para que este pequeño canal crezca, y los veo en el próximo capítulo. Los quiero mucho, hermano, muchos, muchas gracias, muchas pizzas, polvitos gays, y se cuidan. ¡Bye! Ay, no, no puedo creerlo. Pequeños, ustedes saben que Emmy Reiki Drag Race está lleno de drama y de giros. Y yo creo, que siento que eliminé a mis pequeños muy pronto. Así que, creo que tengo una sorpresa. Tengo algo que no les puedo decir. Pero, los veo en el siguiente capítulo, porque, créanme que esto se pone bueno. ¡Excepto para Rollito, que si ya no va a regresar! ¡Gracias!